Continúa la pretemporada en Die Strongest con una misión clara, salir campeones del torneo de apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Bueno, si lo dice el entrenador, por algo será. La Copa Cine Center no es un torneo oficial, nosotros lo que queremos es salir campeones. Como dijo, yo creo que escuché las declaraciones del entrenador ayer, él va a preparar, nos va a preparar para lo importante que es la competencia, que cuando empiece estemos al 100% y si estos partidos lo que tenemos que hacer es seguir preparando la base física, lo haremos así. La planificación del cuerpo técnico a la cabeza de César Farías es pasear el fútbol de Die Strongest de manera internacional y es un hecho que partirán el 14 de julio rumbo a Ecuador para jugar partidos amistosos. Sí, está claro que salir a jugar partidos afuera te da un ritmo y un nivel que después lo que tenemos que hacer es mantenerlo aquí en la Liga Boliviana. Lo que tenemos que intentar es ese ritmo que tengamos en los partidos afuera y después trasladarlo a los partidos de acá para poder sacar una diferencia. Fue una gran temporada para el defensor David Checa ya que fue tomado en cuenta en los últimos partidos, pero no basta con solo haber jugado, ahora la intención es que el jugador se convierta en una pieza fundamental del equipo. Mis objetivos ahora es primeramente poder jugar, estar dentro de los 11 y poder aportar al equipo, no importa la posición, me gustaría también conocer más posiciones y poder hacerlo de la mejor manera. No, 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 no.